Hola a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenido al inicio de esta materia de la licenciatura en educación inicial. La verdad que muy contento de poder conversar un ratito con ustedes de esta manera y la intención es darles una cálida bienvenida. Estamos empezando la cursada y quería contarles que tenemos tres comisiones muy muy numerosas. Una de ellas la conduce Patricia Sesca, otra la conduce Paula Quesada y se está incorporando en estos días Florencia Sierra que va a ser la tercera integrante de esta materia en esta cursada que estamos comenzando. Mi nombre, no lo dije, lo digo ahora, es Gabriel Brenner, soy quien está a cargo de esta materia y la verdad es que la idea es que podamos transitarla del mejor modo posible en estos tiempos tan complejos que estamos saliendo de esta pandemia que nos ha golpeado creo y muy fuertemente porque creo que todavía no sabemos lo que la pandemia hizo con todos nosotros. Sí, nos parece importante incluirla dentro de los debates y el trabajo académico que hacemos. Vamos a iniciar esta cursada donde nos interesa fundamentalmente problematizar la educación y la escuela como un acto deliberadamente fundamental. La escuela y la educación como un acto político y lo vamos a explicar. También vamos a a trabajar en todo en todas las clases y en distintas bibliografías que ustedes tendrán para leer y que ya están leyendo. La escuela y su propia historia, los orígenes del sistema educativo, la escuela para quiénes, la escuela, cuál es el sentido de la escuela en la sociedad en la que se originó como sistema educativo moderno y cuál es el sentido de la escuela hoy en día. Y fundamentalmente pensar en el nivel, este nivel inicial que muchas veces está tan vapuleado, tan ninguneado, tan invisibilizado. Yo creo que es una responsabilidad de todo el sistema educativo y de la sociedad darle al nivel inicial la estatura y la jerarquía que tiene. Es tan importante, siempre suelo decir, un postdoctorado en física nuclear como la sala de cuatro, como la sala de tres, como los aprendizajes que planteamos en el nivel inicial. Y me parece que aquí tenemos un desafío enorme con un montón de colegas de distintos lugares de nuestro país, fundamentalmente del centro del país, de las provincias vinculadas al centro del país, también siendo la Universidad Patagónica muchas colegas de la Patagonia, algunos colegas de la Patagonia, pero la verdad es que es muy muy federal, con interesantísimos recorridos y experiencias. Estuve leyendo sus presentaciones en los foros y la verdad es que súper interesante lo que cuentan, las expectativas con esta materia que estamos iniciando. Así que mi intención es en este mensaje desearles una enorme y cálida bienvenida, que estamos muy contentos como equipo de la materia de recibirlas, de recibirlos, de desearles lo mejor para esta cursada, de decirles que estamos a su disposición y fundamentalmente que podamos transitar una cursada que sea valiosa en la formación personal, en la formación profesional y académica de cada una y cada uno de ustedes. Así que saludarlas, saludarlos y decirles que nos seguimos viendo. Un fuerte abrazo para cada una y para cada uno.